Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y antes de ti no te voy a curar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo viviste una vez Me hiciste creer Como me duele perderte Me designaría olvidarte Porque me fallaste Ay chiquitita Y esta Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y antes de mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo viviste una vez